hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y pues sabemos ya que estamos en un nuevo evento evento de de abril es evento de pascuas ya y pues no no hay nada novedoso es casi lo mismo como en anteriores eventos no lo único que cambia son los combos de criaturas no está el old musketer el que cuesta oro tenemos al samurái y al death night king y qué más tenemos de novedoso a ver tenemos eventos de kill no hacer varias kills y pues nos dan ciertos premios como ven aquí en pantalla y qué más tenemos a la ruleta tenemos aquí la ruleta varios se han estado preguntando y dónde está el link que no puede entrar la ruleta y pues si no lo sabías ahora lo sabes la ruleta se activará todavía a partir del 14 que se dan cuenta si leen bien acá dice a partir del 14 así que a partir del 14 todavía aún vamos a tener activado para poder entrar y girar la ruleta mientras eso pues junten todos los puntos de vento que se pueda y pues ya saben que cada 20 puntos de vento es un giro no es 10 como antes son 20 ahora ok así que pues vayan juntando hasta el día 14 y pues bien ahora en este vídeo lo que voy a hacer es jugar unas partiditas y pues veamos no qué tal qué tal va qué tal va no han entrado varios días y que vamos a ver qué tal nos va en unas partidas muy bien amigos acabamos de entrar a la sala me olvide de grabar la partida al comenzar pero bueno estábamos jugando anteriormente con ellos ya pues estaba sin torito y ellos tenían crías veneno entonces lo que hice fue ponerme las crías de a peso para que para que para que haya peso no bien el maldito se lo llevo no 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 es este muy bien ok es que estos no van a joder eh muy bien muy bien maguito pasó no 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 es que me matan es que me matan pero maldito dragón de 5 ya se me acabó el cel ya se me acabó el cel pero si que rayos eh cúrame cúrame mágito ok uy no 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 se me acababa de joder eh ok ok pase Muy bien, muy bien. Aquí los tengo, ¿eh? No, no, no. Esto no puede ser. No, no, me muero. Me muero. A ver, voy al golem. Voy al golem. Bien, ganamos. Es que pasaron, ¿eh? Es que ¿por qué no me dejan usar el...? No, 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 no. No, no, no. Es que... Uh, no, no. Es que me joden, ¿eh? Pero, ¿por qué sacas...? Bueno, ¿qué hace fue el otro...? Bien, matamos a uno. Es que creo que se vale todo, ¿eh? Saco... No me jodas. ¿En serio? ¿En serio lo botaste, amigo? ¿Sólo por haber sacado...? Miren, miren, miren. Hola, ¿qué se pone esta cosa? ¿En serio? Ay, sé, ¿es serio? ¿Y quién entró? Ay, ay, ay. Bien. A ver, vamos a ver qué pasa con este maguito. Es que, ¿cómo nos jode este maldito temblom, eh? Bien, bien, bien. Se llevó. Uno. A ver si es como nos jode este. Uy, uy, uy. Muy bien. Bien. Ok, excelente. Si no fuese por mi toro... No lo contamos esta partida, ¿eh? No tengo power. Es una desventaja total frente a los grosos que se tienen. Recon lo que debería hacer aquí es sacar un evento en donde nos regalen power. Aunque sea por tiempo limitado. O esos powers que te dan por 7 días. Realmente es indispensable. Y se necesita demasiado, ¿eh? Miren, miren. Ya comenzaron a sacar tus malditos venenos. Bien, bien, bien. A ver, bien, 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 maguito. Pero es que ¿por qué no le doy? Bien, pasa, pasa. Ok. Bien. Todo bien. Todo bien. Ok, excelente, excelente. Aquí estamos en desventaja total frente a ellos, ¿eh? Bien. Bien, bien, bien. Mi torito estuvo ahí. Y fue bueno. Mi torito estuvo ahí y fue bueno. Así que vamos a bajar aquí a estos dos. Ya no van a venir, ¿eh? Porque sabemos que la... Saben que la partida la tenemos ganada. Por eso que ya no viene, ¿eh? Miren, miren. Ni siquiera, ni siquiera... Ni siquiera se comió el hit ahí, ¿eh? Por lo clarito se levantó. Y tenía ahí para que... Para hacerle mi especial. Acaba de salir ronda de eventos. Después de hacerle muchísimas partidas. ¡Ah! Así, ¿cómo llega el primero si tiene B.A. Yo tengo copas. Es... Es... Lógico. Yo debía ser más rápido que él. Por si acaso vamos a sacar aquí, este... La aracne. Pero es que ¿por qué no le hace? Pero es que... Es que este sí que es... Es... Pero miren, 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 miren. No, no, no. Es que este men... Sí se come los hits, ¿eh? Este men se come los hits. Bueno, vamos a hacerle famoso este men. Porque sí se come los hits. Es este tal Nia. Así que, si se topan con él. Mejor... Ni jueguen con él, ¿eh? Porque este es para rata. Para rata nadie le gana. Ah, pero te sí que es. Vamos rápido, gente. Es que no sacó a la Amelia, ¿eh? Ah, lo voy a ver si puedo sacar un poquito de Cell con su golem. Sí. No, 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 es que se lo mataron, eh Se fue, ¿no? Se fue Bien, va a traer creo que sus Es que esos sims y toros no pueden estar bien, eh Ay, es que miren Bueno, yo voy a sacársela aquí mientras viene el maguito Es una buena forma de aprovechar antes que se lo bajen al golem dorado Veamos si lo mato de dos golpes, ¿sí? Pues sí Antes lo mataba de dos golpes y un poquito más, ahora veo que lo mato de dos golpes, eh Yo estoy con esto con la lanza elite, eh Que la elite pues te da especial como miércoles Estoy con la pure white Y pues vamos, ¿no? Vamos a esta última partidita A ver si ganamos Es que no, uy, casi Es que ya no está jugando su otro compañero, creo Así que mire, la aracne A mí no me gusta, como pueden ver yo no la estoy sacando Porque no me gusta Solo en caso si es necesario Vamos a sacar esto, eh Ok, como se escapa de misión long Pasa, pasa, pasa Eh, aquí lo tengo, eh Pero miren, este también es Un lag total, eh Vamos a acabar la ronda, ¿ok? Solo faltan dos partiditas más D Uy, no Bien, pase Por poquito, eh ¿Saben qué? Vamos a matarlos, ¿ok? Vamos a matarle No quiero matar al golen dorado Lo que quiero hacer es Matarlos ahí dos Bien, bien Es que matarlos Es imposible, eh Bien, acabamos de matar a uno Bien, acabamos de matar al otro Misión cumplida, eh Lo que digo, lo hago, eh Lo que digo, lo hago Creo que va a haber, este Algunas partidas que lo voy a Comitir Vamos a terminar Llevándonos el regalito Que pues se me dieron Muy bien Ok, solo lanzó una vez No le hubiese matado al dorado de una vez Para que así esté Es que ahora sí nos va a joder, eh A ver, sacamos esto aquí Uy, no, no, no Bien, bien, bien Bien, pasamos Uy, no, no, no No, no, no Bien Pasamos, pasamos, pasamos Ok Y vengan, vengan, vengan Ok, excelente Excelente partida Y se fueron Así son las ratas, amigos Así son las ratas Cuando pierden Se van A pesar de tener todo No les gusta perder Son ratas al 100% Y pues nada, amigos Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta un siguiente Video Video